Por fin hemos podido jugar a Project Cars 2, el nuevo título de Slyty Mad Studios, desarrolladora británica que realizó una excepcional trabajo con una primera entrega que consiguió plantar cara a los grandes del género. Project Cars fue lanzado en mayo de 2015 y gracias a su particular desarrollo mediante la web World of Mad Development consiguió crear una comunidad fiel y muy participativa. Ahora, con esta segunda entrega, la compañía británica no solo quiere mantener las sólidas bases del original, sino también potenciar la experiencia de juego a nivel estructural, jugable y visual. Uno de los elementos más llamativos de Project Cars 2 es que ha optimizado su apartado gráfico, incluyendo mejores modelados, un avanzado sistema de iluminación dinámica, mayor cantidad de elementos en pantalla y mejores texturas. Sin embargo, aunque el salto visual es más que evidente, la gran novedad es Lifetrack 3.0. Esta tercera versión del sistema climatológico incluye tiempos atmosféricos variables que influirán de manera significativa tanto a nivel visual como jugable. Normalmente, los juegos de conducción incluyen diferentes efectos climatológicos para cada circuito, ofreciendo con ello varios estilos de pilotaje. Sin embargo, Project Cars 2 quiere ir más allá y ha creado un sistema que evoluciona de forma dinámica a medida que avanza la carrera. Gracias a este sistema, nuestro pilotaje se verá influido por los cambios de iluminación, la acumulación de agua o, por ejemplo, la estación del año. Todos estos factores pueden provocar que, por ejemplo, empecemos una carrera en seco, comience a llover de forma torrencial y acabemos con la pista húmeda. Debido a esto, tendremos que cambiar constantemente nuestro pilotaje para adaptarnos a las nuevas condiciones, algo que impedirá un aprendizaje sistemático de los trazados, ya que, entre otros muchos aspectos de la simulación, cambiarán la temperatura de la pista y el agarre y desgaste de los neumáticos. Sin duda, sobre la excelente simulación que ya tenía la primera entrega, se ha creado una experiencia de juego más realista y, aunque existirán multitud de ayudas personalizables para hacer más accesible la propuesta a todo tipo de jugadores, los más puristas van a encontrar no solo una simulación exigente y divertida, sino una aleatoriedad climática tan real que les va a obligar a dominar cada coche y trazado si quieren hacerse con la victoria. Project Cars 2 presume de contar con un enorme plantel de circuitos, pero, aunque habrá trazados míticos y nuevas incorporaciones, lo más llamativo es que se han incluido pistas de hielo. Estas superficies congeladas, que influirán significativamente en nuestro estilo de pilotaje, no serán la única novedad, ya que también tendremos circuitos en tierra e IndyCar, ofreciendo todos ellos sensaciones tremendamente realistas. En lo relativo al número de vehículos, el título contará con 170 coches con licencias oficiales, todos ellos revisados para otorgarles un mayor nivel de realismo visual, sonoro y jugable. Además, el título incorporará soporte para Oculus Rift y HTC Vive, ofreciendo un mayor nivel de inversión de lo que ya pudimos disfrutar en la primera entrega. Sin embargo, no se sabe nada todavía sobre la posible compatibilidad de la realidad virtual con PlayStation VR. Más allá de estos aspectos jugables, la principal novedad de Project Cars 2 es su renovado modo online. En esta segunda entrega se ofrecerá soporte para 16 jugadores en PlayStation 4 y Xbox One y hasta 32 en PC. Además, el equipo de desarrollo se ha centrado en dos elementos muy importantes, mejorar el sistema online y adentrarse en los eSports. Para mejorar el modo online se ha creado un sistema de clasificación de usuarios que busca crear una comunidad más amigable. Para ello se utilizarán tres parámetros. El primero de ellos será valorar si eres un jugador respetuoso con el resto de usuarios, para lo que se tendrá en cuenta el estilo de pilotaje, la agresividad o el respeto por las normas. De esta forma, según los resultados obtenidos, se irá colocando a cada jugador en una clasificación que irá desde F, un lugar sin ley, hasta S Plus, el sitio de los campeones. El segundo factor será la habilidad, premiando significativamente las victorias contra mejores jugadores y penalizando las derrotas contra usuarios de menor nivel. Gracias a este sistema se clasificará la habilidad de cada jugador de 1 a 500. Por último, se tendrá en cuenta el tiempo jugado, premiando así a los usuarios más fieles. Sin embargo, esta no es la única novedad, ya que para esta nueva entrega se ha creado un avanzado sistema de torneos en línea que no solo buscan crear una comunidad más participativa, sino también orientar su videojuego hacia el creciente e interesante mercado de los eSports. Gracias a ello podremos participar en multitud de competiciones y enfrentarnos, según nuestro nivel, a algunos de los mejores jugadores del mundo. Esta segunda entrega es un videojuego mucho más ambicioso que el original, no solo por el evidente salto gráfico que han sufrido todos sus apartados visuales, sino también porque encontramos funcionalidades tan ambiciosas como el sistema climático Lifetrack 3.0, que más allá de su espectacularidad visual, consigue ofrecer una simulación mucho más realista. Además, la creación de un sistema online que limpie la comunidad y nos permita disfrutar de una experiencia de juego adaptada a nuestras exigencias asegura mayor participación y la opción de adentrarse en los eSports. Por último, lo más importante es que todo esto se ha hecho sin perder la esencia de simulador, que convirtió a Project Cars en un referente dentro del género, aunque todavía tendremos que esperar hasta otoño de este mismo año para disfrutar en PlayStation 4, Xbox One y PC de Project Cars 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!